Hola, hola, somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlar. Somos Maximiliano Ebron y Ana Isis Villegasárate. Esta semana, datos, datos, datos. Ya era momento. Era momento de los datos. Sí, obvio, obvio. Era momento. Ya mucha aplicación, muchas novedades, tenían que venir los datos. El informe global digital 2022 de HotSuite. Lo comentamos en otros programas. Tenemos la versión actualizada. Obvio, pero qué largos. Pero qué importante que son los datos para analizar nuestra realidad. Para personas locas de los datos como usted, sí. Y para personas que analizamos la realidad también. Puede ser, puede ser. La audiencia publicitaria de TikTok llegó a los mil millones. Mil millones de personas es el volumen publicitario que maneja TikTok. Pelada. Vaya, sí. No tiene que estar preocupado nuestro amigo Mark, que le dedicamos al programa anterior. Veanlo. Sobre los usuarios de TikTok. 4.700 millones de usuarios tienen las redes sociales en general. Pero no todos tienen. Es un número enorme. ¿Cuánto representa la población mundial? El 59%, casi el 60% de la población mundial tiene red social. ¿Y qué pasa con el otro porcentaje? Eso es lo que tenemos que preguntar. Hay un porcentaje muy importante que no tiene ni acceso a las necesidades básicas. Que no tiene conexión, que no tienen los dispositivos. Hay otro porcentaje que decide no usarlo. Tiene la posibilidad, pero prefiere no. ¿Por qué? Tema salud mental. Todo esto trajo consigo el tema de la pandemia, ¿no? Que al estar encerrados, estar constantemente frente a una pantalla o con el celular, es agotador, es cansador. Por ver siempre todo por ahí en lo que sucede alrededor del mundo. Hay personas que no se sienten como aptas para estar, ¿no? Viendo todo eso, consumiéndolo. Entonces prefirieron apartarse, incluso famosos. Hay muchos y muchas que han tomado esta opción de retirarse. Sin embargo, y somos realistas, buena parte de ese porcentaje tiene que ver con la imposibilidad de acceso. Aquella brecha digital de la que hace tanto tiempo se habla y no tienen las condiciones para hacerlo. Sin embargo, el 59% de la población del mundo, lo que es muchísimo, tiene alguna red social. Y usted dijo la palabra clave, pandemia. Vaya, si hemos hablado de la pandemia. Y estamos hablando ahora de la post-pandemia. Otro de los datos que muestra este estudio es la desaceleración en el crecimiento de las redes. Entonces, pandemia, todo el mundo fue a usar redes sociales, inclusive los que no la usaban. Inclusive los que usaban algunas empezaron a probar con otras. ¿Cuánta gente se unió a TikTok durante la pandemia? Un montón. No sabíamos qué hacer y bueno, probemos con TikTok. Y eso que antes no se lo entendía. O sea, yo cuando me lo descargué, digo, pero ¿qué es esto? No entiendo. ¿Qué hay que hacer? Y ahora amamos. Entonces, uno de los grandes beneficiarios de lo que sucedió en la pandemia, en términos de redes sociales, TikTok. La gente fue a probar, compartía desde recetas de cocina, el bailecito, el desafío de la semana, el videíto de moda. Noticias. Noticias. La gente empezó a utilizar. Tuvieron un crecimiento enorme todas las redes sociales durante la pandemia, pero es imposible que se mantenga en forma sostenida este crecimiento. Este año en particular, en los 10, 9 meses terminados que lleva este año, ha tenido un crecimiento del 5%, lo que es muy bajo comparado a años anteriores. Pero ya era previsible, lo preveían las propias redes, inclusive los expertos, que no se podía sostener el mismo nivel de crecimiento porque tiene un techo y porque hay una cantidad de usuarios determinados. Estamos en el momento del amesetamiento, ¿sí? Se empieza a mantener las cosas como estaban, van a seguir creciendo, pero ya no de la forma en la que venían creciendo con el techo. Era lo único que teníamos en ese momento, era la única forma de divertirnos, pasar el tiempo, distraernos, inclusive. Exacto. ¿Usted es de una generación de las que dicen Facebook no existe? No, sí existe. Ah, hay toda una generación. Me da pena borrarlo del celular, es como que lo dejo. Claro, es como nostalgia. Sí, sí, pobre. Hay toda una generación que cree que Facebook está desapareciendo. De hecho, grandes medios, resonado caso en New York Times, declarando la muerte de Facebook y hace tiempo de esto, estamos hablando de hace varios años, Facebook sigue siendo la principal red social. ¿Cuánto irá a durar, no? Esa es la gran pregunta. Todos apuestan a que en algún momento, sin embargo, bastante bien le vienen saliendo sus diferentes estrategias para adaptarse. Podremos decir que tiene un uso particular, que hay una generación más joven que la utiliza muy poco o casi no la utiliza. Sin embargo, sigue siendo la red más utilizada y sigue siendo la red en la que más cantidad de noticias se consumen. ¿Y esto qué trae? Es que están los adultos ahí, por eso. Los jóvenes consumen noticias en TikTok. Es otro de los resultados que arrojó este estudio. Los usuarios de TikTok se informan por TikTok. Y para quienes están dentro de las redes, hasta les puede parecer una obviedad. Alguien que usa como única red social Facebook dirá, ¿qué me cuentan de nuevo? Yo me informo en Facebook. ¿Quién está en TikTok? Yo lo único que consumo es TikTok y las noticias que consumo son las que están ahí. Sin embargo, los medios de comunicación, los medios tradicionales, son los que están tomando nota o deberían tomar nota de esto, porque ya ni siquiera se consumen las propias páginas de los medios de la forma en la que se consumían. O sea que esto requiere una adaptación de los medios para comunicar acorde a eso. Porque es bastante peligroso. Es cuando acá aparecen las fake news, lo que nosotros llamamos noticias falsas, como recién dije. Porque bueno, uno cuando lo lee, dice, bueno, ya está, ya lo creo. Y después va enviando ese mensaje a otro y quizás es algo totalmente falso y se crea toda una cadena que no conlleva nada. Y ahí dio el punto clave. Fíjese que otro de los datos de este estudio dice que el 22% de los usuarios utilizan para informarse WhatsApp. ¿Qué? WhatsApp. Se informan por WhatsApp, por los que les envían por WhatsApp, por los que comparten en los grupos. De texto, de texto. Bueno, hay un porcentaje que es muy importante. Muy fan. Que es el principal lugar donde se difunden las llamadas noticias falsas, fake news. Ese contenido que te compartió la tía, que te pasó diciendo que había y vos lo compartís. Ajá, pero son mensajes así, enormes, que nadie los termina de leer. Hay un 22% que sí. Esta generación que se informa por TikTok, pero hay otra que lo sigue haciendo por Facebook. Y hay un buen porcentaje de esta que lo hace a través de WhatsApp. No lo puedo creer. Créalo. Es parte. ¿Es importante que hablemos de estos datos? Sí, sí, sí. Está descubriendo un mundo diferente. Bueno, dentro de todo es un poquito divertido. YouTube y TikTok. ¿Qué pasa con YouTube? ¿Dónde consuma usted videos? TikTok. ¿Y YouTube? Y YouTube quedó un poco de lado, tuvo su auge en mi momento de adolescencia pre y adolescencia. TikTok sigue siendo por lejos, perdón, YouTube sigue siendo por lejos la red con mayor tiempo de consumo. La gente consume, pero más que cualquier otra red social. Lo que pasa es que duran mucho los videos. Ahí está el punto. Ajá. Fíjese que en TikTok la mayoría de los usuarios lo consumen, ¿dónde? En la aplicación, en el teléfono móvil. Sin embargo, en YouTube no. Uno de cada cinco usuarios que usa YouTube lo utiliza una vez por día. Los otros cuatro no. ¿Qué tal? Pero sin embargo, hay un dato que no es menor, que consumimos YouTube en otros dispositivos. ¿Cuántos ponemos el tele y ponemos YouTube? ¿Cuántos utilizamos la computadora de escritorio, la notebook y ponemos YouTube? Eso es verdad. Sí, sí, sí. Hay muchas personas que, a ver, prefieren, perdón, no pagar un cable DirecTV y utilizan YouTube. Utilizan YouTube o cuando uno está limpiando, cuando uno está trabajando, cuando uno está estudiando inclusive. YouTube y TikTok, contenidos cortos, contenidos largos, ¿a dónde vamos en uno o en otro caso? Estos son parte de los datos que muestra este informe que va saliendo trimestralmente y que nos sirven para analizar esta realidad. ¿Para dónde vamos? Y nosotros se los traemos. Nosotros venimos a compartir esa información, como hacemos con el resto de las informaciones que tienen que ver con redes sociales, tecnología, los consumos que hacemos de ellas, acá en On Demand. Somos On Demand y estamos On Demand.